La Nación, la provincia y los municipios bonaerenses firmaron un acuerdo de promoción turística de cara a la próxima temporada, replicando el convenio que firmó hace pocos días la comuna con los prestadores turísticos. Convocados por el Ministerio de Turismo de la Nación y la provincia de Buenos Aires del área de turismo y de producción a un acta acuerdo que se firmó en Casa Rosada con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales en los cuales está este compromiso de potenciar la campaña de verano y fundamentalmente estimular para que el argentino pueda acceder a la costa atlántica no solamente al partido de la costa sino a todo el corredor atlántico de la provincia de Buenos Aires con acuerdos del sector privado. Así que la verdad que nosotros desde la costa ya hemos hecho esta tarea siempre destacando el esfuerzo, el compromiso que está llevando a cabo nuestro sector privado a la hora de definir una tarifa que se adecue a la realidad económica de los argentinos un turista que tendremos este próximo verano donde sin lugar a dudas lo que va a tratar de generar es maximizar la mayor cantidad de beneficios posibles que ofrezcan los destinos turísticos de la costa atlántica y bueno, la verdad que orgullosos que junto con Juan Pablo y todo el equipo de gestión de gobierno y los referentes sectoriales de los diferentes rubros en materia inmobiliaria, hotelero, los parques temáticos, la gastronomía todo lo que es la oferta recreativa, las empresas de transporte de tres importantes empresas de transporte nacional de larga distancia que juntos, celebrando estos acuerdos que tienen como objetivo brindarle al turista que va a elegir el partido de la costa la mayor cantidad de beneficios posibles que sin lugar a dudas es un valor agregado muy importante, ¿no? Frente a algunas noticias de algunos medios que, bueno, que pretenden generalizar diciendo que la costa atlántica va a estar cara, bueno, me parece que esto es una fuerte señal también no solamente a nivel interno sino también y fundamentalmente hacia afuera, ¿no? con este compromiso con nuestro intendente, con Juan Pablo de la Cabeza que marca también esta vocación y esta política de Estado que estamos marcando como destino junto a nuestro sector privado